Atención joven, esto es para ti. La oportunidad que estabas buscando está por llegar. Requisitos, tener entre 11 y 17 años, cantar música llanera, anhelar la fama y presentarte en cualquiera de los 335 municipios que esperan por ti. Gran convocatoria, talento de corazón juvenil, 15, 16 y 17 de julio. ¡No te lo puedes perder!